Estamos haciendo tal cosa, estamos haciendo tal cosa, estamos en este evento, pero yo también como necesito contenido, una vez a la semana. Gerencia para Todos con Rafael Mietes. Muchísimas gracias por seguirnos aquí en Gerencia para Todos, el primer programa de gerencia en Venezuela. Hoy está con nosotros el grupo editorial Shopping y la empresa 360 Media Group, los señores de Carlos Gutiérrez, Jorge de Sousa y Judith Guerra. Hay mucho interés en estos temas porque los emprendedores necesitan modelos de negocios exitosos. Yo no me gusta decir para copiar, sino me gusta decir que hay buenos ejemplos. Y si hay una estrategia buena, ¿por qué no adoptarla? Entonces el tema de expansión, el tema de no quedarse en las zonas de confort, es muy interesante sobre todo ir, evolucionar desde el papel hasta los míos digitales, usar las redes sociales, hacer alianzas internacionales. En este caso, todavía yo por ejemplo hablo del papel, a mí me gustan muchísimo las revistas, las revistas físicas. Creo que es una sensación muy agradable estar en una playa, como si estás en un avión. La revista es muy, muy útil. El olor a tinta. Y hay revistas que huelen muy bien, yo siempre lo digo. Hay revistas que están perfumadas, como es el caso de ustedes. Pero también, ustedes tienen algo muy interesante, que son las estrategias. Las estrategias para sus clientes. Cómo elaboran una estrategia y les suministran al cliente herramientas para que sea eficaz. Por favor, Ricardo, háblanos de eso. Sí, fíjate, los anunciantes de Ocean Drive, nuestros clientes, no son clientes tradicionales, o sea, de medios de comunicación masivos. Sino, ellos, lógicamente, utilizan Ocean Drive porque es un medio de comunicación que llega a ese público, bien segmentado de alto poder adquisitivo. Entonces, tienen un desperdicio muy alto si ellos fueran a anunciar en televisión. Bueno, tenemos que los costos no son muy altos. Entonces, ahí es cuando entramos nosotros, ¿verdad?, a asesorarlos a ellos. Es decir, a decirle a estos anunciantes de cómo podemos hacer campañas multimedia, utilizando nuestros aliados, en este caso MDL, que está en Colombia, o los aliados que tengo aquí en Venezuela, en Caracas, donde podemos entonces preparar las campañas. Pero no es solamente generar, porque aquí lo que está de moda es cuántos seguidores tengo, ¿verdad? Uy, es que yo tengo un millón de seguidores. Y no es eso lo importante. Lo importante es lograr resultados. ¿Qué hacer con esas audiencias? ¿Qué hacer con esas audiencias? Conocer a esas audiencias. Tener ese engagement que nosotros, o que el anunciante deberá estar esperando. Entonces, primero, nos alineamos a la estrategia, al objetivo. Le pedimos el brief al cliente, ¿verdad? Échanos tu cuento, dinos en qué anda, para nosotros, entonces, asesorarte. Y no solamente en hacerte un banner o generarte un contenido, sino desde el diseño de la estrategia, pasando en tu... Bueno, primero se hace un análisis de mercado. ¿Cómo estás tú versus tus competidores a nivel de redes sociales, a nivel digital? ¿Qué están haciendo tus competidores? Y si tú lo estás haciendo, ¿cuál es tu posición, digamos, a nivel tanto de audiencia, de contenidos? Es decir, ¿cómo estás tú? Pues se hace un análisis. En base a esto y a los objetivos del cliente, entonces, nosotros le preparamos una propuesta. Nosotros consideramos que por aquí debe ser el camino, ¿verdad? Le desarrollamos esa estrategia y le desarrollamos, entonces, todas las piezas, ¿verdad? Y le desarrollamos toda la campaña. Pero lo más importante es que lo podemos medir, los resultados, ¿verdad? Le diseñamos esos KPIs, esos indicadores, donde le vamos a decir, mira en cuándo estabas y mira cómo vas a estar tú, ¿verdad? Mensualmente. Eso me encanta, porque un anunciante es un inversionista. Exactamente, y que él vea el retorno, porque esto no tenemos un anunciante, ¿verdad? Que visitamos hace un par de meses cuando estuvo aquí el señor Emanuel Caro, que por cierto es el presidente de MDE, y aquí estamos hablando que nos encantaría que él nos visitara y sabemos que él está ahorita conectado desde Colombia, pero nos encantaría que después cuando venga a Venezuela le hagas la entrevista. Y podemos también, quizá la semana que viene, hacer una entrevista remota, podemos organizarla, podemos organizarla, ya yo te lo, yo me encargo de eso. Pero bueno, entonces fuimos a visitar un cliente con él, un anunciante muy grande, y el director de mercadeo o de publicidad estaba con las manos en la cabeza porque el objetivo que le había puesto de la junta directiva era alcanzar 2 millones de seguidores. Y él decía, un chérez solamente alcanzó, o sea, hemos alcanzado 1.500.000. Y Manuel le decía, ajá, pero ¿cuál fue el engagement con esa gente? Lo importante no es llegar a los 2 millones, sino cuánta gente de verdad está conectada contigo, está teniendo resultados contigo. Se generó una acción. Que se generó un leads, una acción, bien sea de venta, mayor tráfico, etc. Eso es lo importante. Resultados, y no tanto en seguidores, sino resultados que de verdad respondan a los objetivos de la marca, del cliente. Bueno, de verdad que nos encanta este tipo de conversaciones porque aportan a los emprendedores, a los empresarios que nos escuchan en Venezuela y el mundo, herramientas útiles para emprender mejor. Muy agradecido al grupo Editorial Shopping, a la empresa 360 Media Group, al señor Ricardo Gutiérrez, Jorge de Sousa, mi gran amiga Judith Guerra, que han estado hoy aquí en gerencia para todos. A los amigos que nos sintonizan en Venezuela y el mundo, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y como siempre les decimos, tengan un productivo día. ¡Hasta mañana!